Si Dios respondiera esta canción Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo ¿Te diría? Ya no llores más Ahora está conmigo Donde no hay lágrimas Ni más tristezas Y ya no hay dolor So para ti la te ha dejado sin aliento Pero quiero ser tu consuelo Quiero ser tu sustento Ahora está conmigo en el cielo En mí hay salvación Soy la resurrección Camino y verdad Mi promesa se cumplirá Los que duermen conmigo Resucitarán en mí Hay salvación Soy la resurrección Con mucho amor Por su vida recordarás El canto de los ángeles Se unió un ángel más